Y... ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos en Ciudad Artejo, conseguimos en el último episodio la última medalla Y hoy, pues hoy no tengo claro qué vamos a hacer, hoy hay que coger el tren a no sé dónde ¿Esto dónde es? No sé dónde está la estación, la verdad No sé ahora mismo dónde está... ¿Es esta de aquí, no? Vale, 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 la estación de Artejo la tenemos aquí a la derecha Vale, pues nada, vamos a ir a la estación y vamos a coger el tren No sé si con el tren vamos a llegar directamente a Ciudad Puntera La Ciudad Puntera es supuestamente el lugar donde se da eso, ¿no? Donde se da la Copa de Campeones A por todas, te voy a apoyar a ti en el torneo de medallistas, pues muchas gracias Pues como veis parece que va a haber un torneo de medallistas, la Liga Pokémon parece que ha cambiado por completo Y va a ser una Liga Pokémon como en el anime un poco, ¿no? Va a haber como un torneo entre todos los que hayan conseguido las 8 medallas Y a partir de ahí pues nos enfrentaremos al campeón, entiendo, creo que no haya automando, ¿no? Sino que sería un combate directamente contra el campeón Así lo entiendo yo, ¿vale? Un torneo entre todos los que hemos conseguido las medallas Y después, ese combate contra el que gane ese torneo, pues se enfrentará al campeón Lo entiendo así, y no sé si será así, lo veremos, lo iremos viendo según transcurra La serie, espérame José Ángel, dice Paul Bueno, estoy que me salgo, he ganado a Roy en un visto y no visto No querrá combate, ¿no? Qué escandaloso eres, no te pareces en nada tu hermano, ¿eh? Pero tienes talento, como demuestra la medalla de dragón que has obtenido de mis manos Me arrollaste con la fuerza de una tempestad Y no es fácil abrumar a un portento como yo Os deseo la mejor de las suertes en las Copas de Campeones Espero que uno de los dos llegue a la finalísima para retar a Lionel ¿Veis? Es lo que digo, ¿no? Parece que... Que eso, que bueno, todos los que han conseguido la medalla se enfrentan entre sí Y el que gane se enfrenta a Lionel El campeón Yo soy claro favorito y el único rival que está a mi altura es José Ángel Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatiendo contra ti, Roy Mira, José Ángel, ha llegado al tren Bueno, no sabemos quién más va a haber Entiendo que Roxy va a estar De Berto hace tiempo que no sabemos nada Desde que se le llevó Salia al gimnasio tipo Ada No sabemos nada de él Y ahí están a tope con los móviles, claro que sí Bueno, con los Smart Rotom Por fin vamos a Ciudad Puntera Me gustaría visitar esa torre gigantesca y el monorraíl y... Pero no debemos desviarnos de nuestro objetivo Ir al estadio y librar un encuentro inolvidable Nos va a ver todo galar No, todo el mundo Hombre, la premier es vista en todo el mundo De ahí la referencia, entiendo Hola, ¿qué tal? No quería hablar con el snobber que no me va a aportar nada A veces me pregunto qué paisaje parecería si se derritiera toda la nieve de la ruta 10 Esto es una ruta nevada Vale, esto es lo que hablamos Vale, ahora mismo No, no hemos llegado directamente a Ciudad Puntera Sino que hemos llegado A esta, a esta estación Que veis que es ruta 10 Vale, ruta 10 Y ya después pasando a la ruta 10 Sí que llegaríamos a Ciudad Puntera La ruta 10 Entiendo yo que va a ser una especie de calle Victoria, ¿vale? Lo entiendo así Vale, no sé cómo va a ser Pero entiendo que va a ser algo así Vale, pues vamos a tope Ya estamos en la ruta 10 Es como un muro de nieve ¿Qué tal pesas a que sale un Pokémon tipo de hielo? Joder Claro, va a aparecer un Pokémon tipo de hielo, pero vamos a ver Sí, sí, claro Evidentemente ¿Nos hará tiempo de entrenamiento de última hora Hasta que empiece la Copa de Campeones? Estoy convencido de que los miembros de mi equipo y yo mismo Tenemos potencial para llegar a donde nos propongamos Bueno, yo voy tirando Ciudad Puntera, me espera Vale Un Pokémon que todavía no hemos encontrado Igual lo podemos mirar Es Depay A ver, encontrarnos sí que lo hemos encontrado Pero A ver esto cómo lo puedo Cómo lo puedo ordenar para que sea más fácil Habitat de Growlithe Ah, mira, aquí puedes ver Vale, no, no, no Pero quiero ver a Drippie Drippie creo que está al final Vale Lo hemos visto, ¿vale? Es un Pokémon que hemos visto Mira, estaba el último Pero no sé No sé dónde se encuentra este Pokémon ¿Dragón Fantasma es Drippie? Uh No sabía yo eso No sabía yo eso ¿Drippie dónde aparece? Mira, aparece aquí, tío Dragón Fantasma, tío Igual Igual podríamos ir a por un Drippie, ¿no? Igual, igual Podríamos ir a por un Drippie Dragón Fantasma, tío No sabía que era Dragón Fantasma Buf De este momento vamos a ir tirando De este momento vamos a ir tirando Y otro Pokémon Otro Pokémon Era el El Apple este No sé cómo se llama A ver, lo podemos ordenar alfabéticamente Si ordenamos alfabéticamente Vale Espérate, arriba Sí, sí, arriba Aplín Aplín también ¿Dónde se captura este Pokémon? Este es planta dragón también ese Tipo dragón ¿Dónde se captura este? En el área silvestre También en esta ruta Vale, vale Bueno De momento vamos De momento vamos a quedarnos así, ¿vale? Pero Ahí tenemos información Sobre dónde poder capturar un Drippie Vale Que es un Pokémon que Hombre, pinta interesante Sin duda Yo creo que a Snobber lo he atrapado Esto es un Kupcho Este no Kupcho, Kupcho Bueno, la pre-evolución de Beartic Beartic Este Diría que no lo he atrapado Finderace es el No sé si es el mejor Sí, no A ver Vamos a irme Pokémon de tipo hielo Sí, sí Voy a dejarlo de primeras Para los tipo hielo En principio no vamos a tener problemas Tenemos a Cinderace Mira, captura crítica Perfecta Tenemos a Cinderace Tipo fuego Tenemos a Corbinate Tipo acero Y tenemos a Drenado Tipo roca Incluso a Sirfech Tipo lucha Es que Madre mía El tipo hielo Yo creo que es el que más controlado tenemos Pero de lejos Vale, pues ahí está Kupcho Kupcho, Kupcho La verdad es que no sé Como se pronuncia Lo mandamos al PC Y continuamos Snobber A ver Es que no sé si he capturado a Snobber Mira Voy a tardar más en mirarlo Que en meterme al combate Y ver si lo he capturado o no Así que vamos a meternos al combate Snobber Yoti te ha atrapado Te ha atrapado en algún momento Está granizando No he atrapado a ninguno Pues venga Vamos a atrapar a Snobber Pues hemos hecho bien En entrar al combate Y en no perder el tiempo Mirándolo en la Pokédex Una Captura crítica Pero bueno ¿Cómo estamos con las capturas críticas? ¿No? ¿Cómo estamos con las capturitas críticas? Perfecto Perfecto Si son todas capturas críticas Mejor para mí Mucho mejor para mí De hecho Pues ahí está Snobber Un poco con que me mola Tío A mí la cuarta generación No sé si lo he comentado alguna vez Pero me mola Me mola muchísimo Mira Mr. Mine Mr. Mine de Galar Un kupcho con Matios Vale La cuarta generación Me mola muchísimo Porque fue la primera De Nintendo DS Y el vicio que le pegué yo a eso A Perla A Diamante Y a Platino Tuve los tres Madre mía He pegué un vicio He pegué un vicio bueno La verdad Y la cuarta generación Es por eso una de las que más me gustan Tío Junto con la primera Diría que la Está en mi top dos La cuarta generación Está en mi top dos Generaciones Pokémon Junto con la primera Ahora mismo no sabría deciros Cual está por encima Bueno Guardiwar Tipo Psíquico Haga Voy a tirar Con Malonegno Podría hacer Y de vuelta Cambiar y tal Pero bueno Yo creo que un Malonegno Puede acabar con Guardiwar No creo que tenga Mucha defensa física No debería No debería Vale Guardiwar fuera Y no tiene más Pokémon Así que Bien Combate Combate sencillito Así para ir empezando La ruta Doctor Alfredo ¿Cómo puede ser Vivo ¿Cómo está herido Que alguien llame a un médico? Este tío es fonto ¿Tú me curas? No, no No, es que Es algo que no hemos visto En este juego El típico Típico entrenador Que vences y te cura No lo hemos visto En este juego Y entiendo que no lo hemos visto Porque está lo del campamento Y al final te puedes curar Tú solo Pero es que el campamento Tío Es una periza tremenda No sé qué dice este Está prohibido correr riesgos No sé qué Montañero Alberto Venga ¿Qué te cuenta Montañero Alberto? Stilix Se cuenta Stilix Joder Casi nada ¿Sabes? A cero tierra Este Stilix Si no lo reviento de un golpe Me va a reventar a mí Voy a arriesgar Quizá debería haber tirado El botofuego Eh Ya da igual Ya he tirado el balón Igneo Vale Bien 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 Porque era matarlo O morir Era así Era o matarlo De un golpe O morir seguramente Porque me habría metido Delante que era tipo tierra Y me habría destrozado Mootsdale Mootsdale Vamos con Puff 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 Es que el problema No tengo nada Para los tipo tierra Tío No tengo Nada para los tipo tierra Porque tengo la Dreadnown Que es tipo agua Pero también es tipo roca Y el tierra Al agua roca Es eficaz Es eficaz Porque con el agua Es neutro Y el roca Es eficaz No No tengo No tengo nada Para este Mootsdale No No tengo absolutamente nada Voy a tirar de Corbinate Podríamos tirar de Corbinate Sí, ¿no? Sí Voy a tirar de Corbinate Porque es volador Podría haber hecho lo mismo Con Wizz Vale Pero Pero mira Vamos a tirar de Corbinate Que es volador No me va a poder atacar Con la fuerza Aquina que va a tener Este Mootsdale Seguro Le metemos la presión Y vamos a tirar Un poquito aquí De Pico Taladro Porque no me apetece Hacer vuelo Que tarda mucho Abajo Pico Taladro No tiene firmeza Vale No tiene firmeza Cosa que Se agradece Me hace pisotón Vale Como somos más rápidos Nos va a hacer retroceder Y Yo diría que el Pico Taladro Más el Granizo A ver, a ver, a ver Pico Taladro Puf Creo que se va a quedar vivo Creo que voy a aguantar Igualmente no me va a golpear más Va a aguantar Ah, pues no, no aguanta Perfecto Pues mejor nos ahorramos Un turno Mootsdale que cae Y otro combate que no llevamos Corbinate al 53 Montañoro Alberto Ha perdido Si eres más fuerte que yo No hay mucho que pueda hacer Pues efectivamente No hay mucho que puedas hacer Si soy más fuerte Venga Hasta luego, crack Más Pokémon por ahí Es el Snover El Pokémon que ya hemos visto Realmente Vamos a combatir contra este Sí, ¿no? Sí Me ha visto Pero Iba a combatir igualmente Me pongo mucho más nervioso Durante el combate Que durante una reunión Con un cliente Vale, empresario Empresario no sé qué ¿No? Empresario Timoteo Empresario Timoteo Tiene un rollo muy Muy japonés Con eso que tiene ahí en los ojos Tío Es muy Muy de los MIS Que se podían crear En la Wii Bueno, supongo que aquí también Se podrá en la Switch Ni idea Bueno, a ver Wii Vail Wii Vail, Wii Vail Vamos a tirar de Balomignero no tiene 100 ¿Verdad? No, Balomignero no tiene 100 Pero siempre estoy dando Tío Es increíble Pues Balomignero Balomignero que Tiene 120-90 Es un ataque Tremendo El problema es que Solo tiene 5 puntos de poder Y no sé si ya nos quedan Dos o uno solo Granizo golpea Vamos a ver Qué más nos saca Claydol Claydol, Claydol, Claydol Vamos con Octagon Claydol, tierra psíquico Otro tierra No son pesados los tierras Me han comentado Lo sabes Vamos con Octagon Y a este Claydol Pues un Tajumbrío ¿No? Un Tajumbrío Creo que te va a caer Crack Lo va a aguantar, ¿no? Sí, es un Claydol Yo creo que sí lo va a aguantar ¿No? Sí Lo va a aguantar por muy poco No sé si el Granizo Conseguirá a reventarlo Tío de la viva Vale Aguantamos más o menos bien Granizo golpea Granizo golpea también a Claydol Y Claydol cae Bien Bien Pues ahí está Ganamos Otro combate más Y a seguir Y a seguir Podría ponerme Pero, a ver Podría ponerme Las gafas estas Que A ver Que las conseguimos en uno de los últimos episodios A ver si podemos recuperar eso Gafa protectora ¿No? Esta es Que protege de los efectos adversos del clima Del polvo lanzado por los rivales Lo que pasa es que, claro Solo tengo unas Entonces se la tendría que poner siempre Al Pokémon que voy a utilizar Y eso es imposible, ¿no? Porque al poco que tenga que cambiar ya un Pokémon Ya eso no me sirve de nada Entonces creo que es un poco Es un poco tontería O sea, lo podría poner por ejemplo ahora Cinderace Que es el primer Pokémon y tal Pero Tampoco te creas Cuando los Pokémon liberan una misteriosa energía Que hay en su interior Son capaces de distorsionar el aire Que los rodea Y creer la ilusión de que su tamaño Ha aumentado Esto es lo que se conoce como fenómeno Dinamax Algunos Pokémon cambia de aspecto Durante este proceso Lo que se conoce como fenómeno Gigamax Está muy bien Pero es que yo todavía no he visto el Gigamax Bueno, me lanzaba por algo más Pero bueno, es que haya Chocarlo con él Voy a intentar atraparlo Vamos a intentar atraparlo A nivel 55 Joder Vamos Vamos altitos de niveles, ¿eh? Vamos altitos de niveles Dos Tres Y cuatro Y ya está Vamos a atraparlo Es que La velocidad que te da la Veloz Ball Nunca mejor dicho Es increíble, ¿no? Y ya no solo la velocidad de captura Sino que te evitas El que tus Pokémon estén hecho mierda, tío Siempre que llegábamos a una ruta nueva Al final nos tocaba ir a curar varias veces Porque nos poníamos a atrapar Los Pokémon de esas rutas Y Siempre acabábamos con problemas, ¿no? Realmente ¿El fragmento cometa? Esto no sé qué hace Lo que sí sé es que aquí tenemos combate El fin de rey Y de momento está bien, ¿no? De momento está bien Podemos ir con él Vale, pues vamos ¿Hasta cuándo voy a tener que estar llevando cartas de un lado a otro? Pues no lo sé hasta que te jubiles ¿Qué quieres que te diga, cartero Patricio? Felipe Agua volador Ataques de tipo eléctrico Cero Pero, pero cero, cero Llobizna Mira, por lo menos quita el granizo Agradezco la Llobizna, la verdad Sí La verdad es que Agradezco la Llobizna bastante Bueno, Felipe El Pokémon Pokémon cartero Clarísimo De hecho, así yo lo era En Pokémon Mundo Misterioso ¿No? Con esos mensajeros Peliper, tío Dos supermíticos Vale, a ver ¿Quién le saco yo a este? ¿Podríamos tirar de la avalancha de Drenado, no? Sí Sí, supongo Sí A ver qué me hace A ver qué me hace Si me hace un ataque Un ataque de tipo agua Será neutro ¿Qué me va a hacer? Bien tofín No sé yo quién era más rápido Pero ahora está claro bien No sé quién era más rápido antes Pero Ahora tenemos claro Que va a ser ese Peliper Por favor, no me confundas Vale, no me confunde La avalancha golpea Perfecto Y la avalancha Ahora va a reventar a Peliper Porque Drenado Tiene un ataque físico De la hostia De hecho, tenemos un equipo muy físico De hecho, creo que todos los Pokémon son físicos Quitando a Wifi Creo que todos son físicos Noctowl Podemos seguir Podemos seguir con Drenado Y... Va a ser más rápido Noctowl Sí Hipnosis y Drenado, por favor Evita el ataque Maravilloso Drenado Maravilloso Gran actuación de Drenado Evitando una hipnosis Y golpeando con las dos avalanchas Perfecto Perfecto Drenado No se te podía pedir más Pues ahí está Drenado que sube Y cartero Patricio que pierde He perdido Y bueno, ahora que lo pienso No quiero que este trabajo termine nunca Pues... Pues a ver si te aclaras, macho A ver si te aclaras, tío O estás contento o estás descontento No puedes estar hablando de las dos cosas a la vez Este tío es un taxista Un aerotaxista Así que lo que voy a hacer es ponerle directamente a Drenado de primeras Porque me parecería lo más lógico que tuviese Pokémon de tipo volador Hay una vieja leyenda que dice que la extinción de los Corbinite acarrearía el fin de Galar ¿La conoces? Claro, me acabo de dar cuenta de que este es aerotaxista Y lo más probable es que tenga un Corbinite Y Drenado contra el Corbinite no va a hacer una mierda Vaya... Vaya cabecita que tenemos, eh Vaya cabecita que tenemos Tendría que haber dejado la acción de Reis Vaya cabecita Pues en nivel 45 Vamos a pegar, vamos a pegar la acción de Reis Vaya cagada Vaya cagada No pensaba que iba a tener el Corbinite Pero era lo más lógico Era lo más lógico Ahora a cero Me va a dinar poco Va a golpear el Granizo Y ahora en principio un Balonigneo lo va a reventar Eso sí, me voy a quedar sin PP ese Balonigneo Pero bueno, es que es un Corbinite, ¿sabes? Aquí hay que ir a saco Aquí hay que ir a saco que Corbinite mete y mucho Vale, Corbinite fuera y ya está, perfecto Bien, bien, bien Adiós Corbinite Y todos contentos Obstabu, al 53, pues bien Granizo golpea, tiene otro Pokémon más Flygon ¿Qué pinta un Flygon aquí? No sé qué pinta, pero vamos con Wizzing La verdad es que no sé qué pinta Pero... Pero ojo, ojito Vamos con Wizzing Y tiramos el Cautivapor Lo bueno es que estamos un poco por encima de nivel Y eso nos permite No tener mucha dificultad Cautivapor para ese Flygon Y cae un golpe Perfecto Wizzing, bien jugador Pues ahí está Flygon vencido Y todos contentos 53 Wizzing No me hagas caso Que no estoy muy puesto leyendo sobre Corbinite Vale, sí, no me lo digas No me interesa tu vida, ¿sabes? Crack Voy a... No sé si dejará trenddown No sé si cambiar Vamos a poner las effects Porque si effects controlados tipo hielo Si es que me sacan alguno Porque no me lo están sacando Puede... Puede reventar Mr. Mine de Valar Cuchu Otro Mr. Mine de Valar Un poco más aquí en la hielo, ¿verdad? Voy a meterme a ver qué es Un Snow No, pero no me interesa No me interesa porque ya hemos capturado una De esto ya hemos tenido una zona de nieve, tío Me extraña que esto sea de nieve también, ¿sabes? Es un poco raro Aparece Mr. Mine, por ejemplo Que sí que no aparecía en la otra zona de nieve que tuvimos En las otras rutas de nieve, pero... No sé Mira, por aquí hay un objeto oculto Que es... Un botte de más PP Vale Vale, bien, supongo Ven, ven para acá Hostia, como viene el Beartic, ¿no? Iba a ir yo para él, pero... Pero se ha lanzado a Brumí, tío Increíble este Beartic, tío Se le ha ido, ¿eh? Se le ha ido la cabeza Vamos a tirarle una Velozbol Y vamos a ver si hay suerte Y atrapamos también a este Pokémon De momento no se nos ha escapado ninguno, ¿eh? Y seguimos con la racha de ninguno se escapa en el día de hoy Beartic atrapado Bien Bien, bien, bien Por cierto, estoy leyendo comentarios De vídeos bastante antiguos Porque, claro Yo voy grabando Porque me apetece jugar Tengo muchas ganas de seguir jugando el juego Y voy jugando y tal Y llevo ahora mismo bastantes episodios adelantados, ¿no? Y estoy leyendo que me habéis dicho Que queréis que capture un Farfetch y Calar Para conseguir el puerro Y dárselo a Asifetch Podría hacerlo Podría hacerlo O podría al menos intentarlo Vale, no sé si... No sé, para el siguiente episodio Si me acuerdo Después acabaréis e intentaré conseguir algo A ver, este es montañero Montañero, Sirfetch Hombre, si me saca tipo roca Podemos ir bien Jojo, mira que he encontrado un entrenador por aquí ¿Y ahora qué hago? No me ha apetecionado el combatir ¿Y para qué combates entonces? ¿Y para qué combates entonces, montañero Max? Aclárate, tío Círaliz Vale, tendrá chorro de arena Pues lo vamos a ver ya Pues tiene chorro de arena Pues fíjate tú que me lo esperaba Me lo esperaba Pues nada, tiene chorro de arena Lo bueno Pues que no tiene robustez Demolición para ese Gigaliz ¿Va a aguantar? No, no va a aguantar Bueno, pues Se compensa, ¿no? Tiene chorro de arena Que nos va a molestar con la tormenta de arena Pero a cambio no tiene la robustez Y muere de un golpe Tormenta Arrecia Y me va a sacar un Raidon Hombre, a estas alturas Que me saques un Raidon Y no un Riferior A mí se me queda un poco corto ya A estas alturas un Raidon, ¿no? Vamos con Demolición Y va a caer seguro, vaya Se me queda corto un Raidon A estas alturas, ¿no? Nivel 46 ya Camino de la Liga Pokémon O de la Copa de Campeones, ¿no? Es que realmente en ningún momento Lo han llamado Liga Pokémon, ¿eh? Creo que en ningún momento Lo han llamado Liga Pokémon Es la Copa de Campeones Es el desafío de los medallistas Por un lado, ¿no? Y después el enfrentamiento Contra el campeón Seguimos, seguimos con Sefetch ¿Para qué cambiar? Hola, señor, ¿qué pasa? Muchos combates aquí seguidos, ¿eh? Parece que esta es la recta final Me gusta verte para saber Que hay algo extraordinario en ti Vale, pues vale Aristócrata Gregorio Usted desafía Saque a Darmanitan Galar ¡Buah! Darmanitan Galarla La verdad es que es Es un poco raro Pero mola, ¿eh? Tiene su toque Tiene su toque este Darmanitan Que es hielo Y no sé si algo más Es hielo y Y algo más Pues no lo sé No lo sé Vamos a tirar de Demolición Vale, es súper eficaz Vale No tiene ningún subtipo Que resista el lucha Vale Hielo Y si es algo más Pues ya lo descubriríamos algún día Como bien no sé si va a ser ese día Falinks Vale, Falinks es tipo lucha puro Vamos con Corbinite Falinks es lucha puro Así que Corbinite De un pico taladro Ni siquiera voy a hacer vuelo Debería reventarlo Y si no, pues está el granizo Para echar una mano, ¿no? Falinks al 46 Presión de Corbinite Tiene más Pokémon Sí, tiene otro más Pico taladro para este Falinks Y tiene otro más Que vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál es? ¿Qué me tienes? Aristócrata Gregorio Me hizo golpear a Corbinite Que sí, que muy bien, tío Saca un Graplock Graplock Este es el... El pulpo Este es el pulpo, ¿no? El pulpo barra calamar No tengo claro todavía qué animal es Pico taladro Para... Graplock Graplock Tío El nombre de este Pokémon De verdad Es que no me quedo con él Es que no me quedo con el nombre De este Pokémon, tío Es que es una locura, tío No cabe duda Tus Pokémon son realmente extraordinarios Esto siempre me deja Una pasta tremenda, tío Los aristócratas Se nota que maneja Se nota mucho que maneja Combate doble A ver Combate doble Sirfetched Within Pues sí Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El Within puede meter tóxico El Farfetched puede reventarlo en golpe Nos volvemos a ver Ya te queda poco para alcanzar tu objetivo Déjanos comprobar lo fuerte que te has hecho Un buen entrenador Con Pokémon maravillosos Queda genial en pantalla Vale, parece que me he enfrentado Alguna vez a estos Creo que a eso me enfrenté Después de conseguir La primera detalla Pues nada Elio Lisk Y Clean Clamp Vale Farfetched puede con los dos Eso sí, ¿eh? Farfetched puede Puede con los dos Voy a hacer demolición al Clean Clamp ¿Por qué? Porque es tipo acero Y Within tipo Hada Y después vamos a hacer Una bomba lodo al Helio Lisk Sí, vamos a hacer eso Va a hacer trueno Falla el trueno Electrocañón Falla el electrocañón Madre mía Dile a que nos hemos librado Vale, Helio Lisk Helio Lisk Casi, casi fuera Y envenenado Tremendo Whiting Y Clean Clamp Que va a caer Tiene más, ¿eh? Tiene un Pokémon más cada uno Golpe crítico Yo creo que sin el crítico También caía, ¿eh? Pero bueno No está No está mal Para asegurar Y ese Helio Lisk Que va a acabar bastante mal Va a acabar muy mal Vamos a ver qué me saca El cámara Por favor Podemos avanzar de turno Por favor, tío Entre el granizo Los restos Ahora el veneno Madre mía, ¿eh? No me demare Un tipo de acero Eléctrico Otro acero Pues nada Bueno, devolución y fuera Y con Whiting Vamos a tirar de... Voy a hacer carga tóxica Para no gastar tantos PPs De algún valor No, y porque además Realmente la carga tóxica Es más potente Carga parábola Ojo que golpeo dos No me paralices Golpeo dos, no Golpeo dos, no Golpeo dos, tío Golpeo dos, tío Ah, y se recupera Hostia, es que la carga parábola Recupera Ah, pues está muy bien eso Está muy bien eso Pero el veneno No te lo quitas Y la carga tóxica Te va a meter 130 De potencia, así que Pásalo bien, Heliolisk En el... En la Pokeball Vale, Heliolisk fuera Le queda un Pokémon Que ahora lo veremos Porque todo el Maru También va a caer De un golpe de... De Sirfetch Demolición Y adiós Queda un Pokémon, ¿vale? Punta cero Uff Uff, esa punta cero Cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito Con la punta cero ¿Qué me tienes para acabar? Aunque ya me da igual Es un dos contra uno Granizo golpea Granizo golpea Y ahora los restos recupera Venga, muy bien Venga, vale Vale, todos contentos Todos contentos Me va a sacar el Noiver Vale, tenemos el Cautivapor Aunque Noiver es... Es veneno, ¿no? Noiver es dragón veneno Voy a hacer Desarme Porque con Sirfetch No puedo hacer otra cosa Y voy a hacer Cautivapor Que es neutro A ver, yo creo que golpeando Los dos lo vamos a reventar, eh Sirfetch evita el Vendaval Perfecto Cautivapor A ver que le quita Ah, no, pues es súper eficaz Noiver no es dragón veneno Igual me estoy colando, eh Igual me estoy colando Pero... Pero yo creo que es así Hoja aguda Uy Uy, Sirfetch Que quiere aprender hoja aguda Un ataque de tipo planta Trae para acá Anda, venga El desarme a... El desarme a su casa Trae para acá esa hoja aguda Y no teníamos ningún ataque De tipo planta Ya tenemos para hacerle frente A los tipo tierra A los tipo agua Gran ataque Gran ataque Sin duda, eh Buah, perfecto, eh Perfecta la hoja aguda De Sirfetch, tío Siempre habría... Había querido un ataque De tipo planta Ninguno de mis Pokémon Podría aprender nada Y ahora de repente Sirfetch aprender esto, tío Increíble Tu fuerza merezado sin palabras Escribe que vas a convertirte En el centro de atención ¿Y qué? Si he perdido He tenido la oportunidad De comprobar tu fuerza De primera mano Vale, muy bien Pues no, pues tampoco Lo he visto que también Da tanto dinero Esto me ha dado también 9400 Supongo que es Lo estándar Oh, y aquí tenemos ya La ciudad puntera Mira, por ahí se ven Los Corbis que ir volando Buah, buah, buah Hemos llegado ya, tío Esto es una estatua De Corbinate, ¿verdad? Diría que sí Podría ponerme la bici Pero vamos a entrar Vamos a entrar con calma No vamos a ir Disfrutando este Este momento Nuestra entrada A ciudad puntera La ciudad Donde se disfrutará La Copa de Campeones Ah, y ponle a aparecer La granada Me encanta Buah, tío Grandísimo esto, eh Vale, vale, vale Esta es la ciudad Importante También normal, ¿no? Es la última Vale, 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 vale Pues a tope, tío A tope Ahí tenemos el estadio Ahí se disfrutará La Copa de Campeones Entiendo Y el combate contra Lionel Llegado en un momento Vale, vale, vale Bien, 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 tío Ah, mira Hay estatuas de De los tres De Rukiri De Corbiskiri De Corbinate Y detrás hay otros dos Pokémon Ahora mismo no los identifico Por fin ciudad puntera Aquí es donde me convertiré en leyenda Y ya sabes por qué Porque pienso Y ya sabes por qué Pienso coronarme como el nuevo campeón Yo voy al estadio de cabeza Y tú deberías hacer lo mismo No te entretengas Hombre, a ver Yo me tengo que entretener un poco Vamos a ver un poquito la ciudad Y iremos al estadio El estadio ahora mismo Lo de menos Lo primero Ir hablando con la gente Hola, ¿qué tal? Vale, qué Pokémon va súper enorme Si, un montón de ahí Me alegro de haber nacido En un mundo en el que convivimos Con Pokémon tan grandes Vale Saludos, joven Pues saludos, crack Ah, vale Esto de aquí es Rukiri, ¿no? Esto de aquí es Rukiri Pero en otra pose Ya estoy con mi esquina Vale, vale Eh, hola, ¿qué tal? Estoy intentando sacar Todas las fotos que pueda Quiero capturar cada instante Eh, ese Mr. Mine Se llama Marcel Y es el mejor ¿Esto eres Marcel? Pues sí, pues entiendo Que es Marcel Aunque no ponga nada A mi Pokémon le encanta Sacarse fotos de recuerdo conmigo Todo el que se siente Termina levantándose tarde o temprano De la misma manera Siempre debes ponerte en pie De nuevo tras perder Filosofía de vida Supongo Lionel nunca pierde La sonrisa Mientras combate Se nota que le apasiona Los Teneroles Pokémon Pueden combatir En cualquier parte del mundo Son lo mejor Pues sí Pues sí, está No está mal No está mal el tema Hola ¿Qué os contáis? Los fans de verdad Sienten en su propia piel Las derrotas Y aquellos a los que animan Aunque en realidad No les afecte en su día a día Los fans son gente Con una dedicación Admirable Por aquel Al que animan Que me lo digan a mí Como aficionado del Real Madrid Que me lo digan Que me lo digan a mí Ahora he conseguido Entradas para el estadio Así que vente rápido Estamos aquí Cotillando No, no dice nada más Vale Pues por aquí parece Que hay cositas Ojo Que tenemos aquí Un revivir máximo Hemos cogido bastantes Hemos cogido bastantes Revivir máximo Esto parece que es Grandísimo No, en serio Esto parece que es Muy, muy grande Y estoy pensando Que vamos a curar Vamos a ver Que vende aquí El de la derecha Y yo creo que Vamos a dejar por aquí El episodio Si yo creo Que lo vamos a ir dejando Por aquí Me comentasteis En un directo Que aquí en esta última ciudad Vendían Melosballs Aunque bueno Yo ya los encontré A Aria Silvestre Pero Para confirmar Aquí venden Melosballs Y ya está Tampoco hay mucho más Vale Pues yo creo que A ver Vamos a hablar con la gente aquí Sería un placer para mí Invitar a mi región A los enteradores Más incansables de Galar Vale Ya que me he pegado El viaje desde Teselia Tendré que probar Esto de los Pokken Cargos Desde Teselia Viene este Hay un roto En esa máquina Pero sí Lo he visto Lo he visto tío Pues nada Yo creo que Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Vale Quedan muchas cosas Por ver En esta ciudad puntera Hemos llegado A la última ciudad De Galar Y nada Pues Estamos cerquita del final Es así Estamos muy Muy cerquita Del final de este Pokémon Espero que os haya gustado Este primer episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad